Asociación Civil que llegó la hora del florecimiento de los pueblos, que surgió para tratar de que la vocera de los pueblos indígenas, María de Jesús Patricio Martínez, pueda estar en la boleta para las elecciones presidenciales como candidata independiente. Entonces, esta asociación tiene como objeto facilitar, favorecer, apoyar que una mujer indígena, es decir, que alguien que ha padecido la doble discriminación de ser mujer y de ser indígena, pueda hablar en nombre de las muchas voces que no se han escuchado en nuestro país. Obviamente, al iniciar este movimiento, éramos conscientes de los requisitos exagerados y muy difíciles de cumplir que han presentado los partidos políticos. Los partidos políticos acordaron, como ustedes saben, que para ser cambiado independiente a la presidencia de la República, se junten 867 mil firmas en al menos 17 estados de la República, y en todos y cada uno de ellos, teniendo el 1% del padrón electoral. Estos requisitos que los partidos políticos para protegerse a sí mismos hicieron, desde luego que son discriminatorios, muy difíciles de cumplir, y solamente los políticos profesionales con una plataforma ya instalada están en condiciones de cumplirlos de manera más o menos desahogada. Pensaron en un plan B para los políticos profesionales. Sin embargo, nosotros creemos que puede haber una obra ciudadana y que puede haber un movimiento que, a pesar de estos muy duros requisitos, logre llegar a la boleta. Aparte de eso, nos hemos encontrado con los impedimentos presentados por el Instituto Nacional Electoral, que son impedimentos claramente discriminatorios e inconstitucionales. De acuerdo con la Constitución, todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado. Pero para registrar a los candidatos independientes, el INE ha exigido que se presenten las firmas a través de una aplicación que solamente se puede bajar en teléfonos celulares de gama media. Estos teléfonos cuestan por lo menos 5 mil pesos, más de tres salarios mínimos. Es una discriminación económica que se le pida a la gente disponer de teléfonos celulares para recaudar firmas. No es el INE quien recauda, es la gente quien lo hace. Por lo tanto, el INE obliga a las personas a gastar este dinero. Además, tenemos que tomar en cuenta que en este país, no en todas las comunidades hay luz eléctrica y mucho menos hay conectividad a Internet. Entonces, tenemos la discriminación económica y luego la discriminación de acceso. María de Jesús Patricio es candidata de los menos favorecidos. En las comunidades indígenas es muy difícil reunir estos requisitos. El INE ha dicho que en casos de extrema marginación se puede hacer un registro manual y ha escogido 242 municipios en donde se pueden hacer registros de otra manera, sin pasar por la aplicación. No sabemos con qué criterio se ha hecho esto, pero la verdad es que miles de municipios en México cumplirían con el requisito de marginación. Si esto no se amplía, nuevamente estaremos ante una situación de marginación geográfica. Muchos municipios no tienen acceso a estas medidas. Sabíamos que era una circunstancia discriminatoria. Sabíamos que teníamos que luchar contra los elementos de manera denodada y que casi sería el único recabar todas estas firmas. Pero esta democracia de las máquinas que ha hecho el INE es una democracia de máquinas que no funcionan. Entonces, el INE es incapaz de cumplir la normativa que ellos mismos han puesto. El día de hoy estamos presentando una denuncia ante el INE y dependiendo de la respuesta del INE, esto se convertirá en una demanda en tribunales porque el INE no está cumpliendo con los requisitos que la propia institución ha establecido. Entonces, nos hemos encontrado con múltiples trabas que daremos a conocer a continuación en un boletín, pero que básicamente tienen que ver con la enorme dificultad de captura de los datos. Prometió el INE que esto se haría en 4 minutos 30 segundos, es mucho más tardado. Se requiere de una iluminación especial. Además, la fotografía que se toma de la credencial de elector está sujeta a errores. El número 5 se convierte en una S y viceversa. Esto se puede corregir manualmente, pero no todo mundo lo hace. En fin, es realmente un calvario tratar de conseguir, tratar de recabar la firma. Además, muchos de los auxiliares que ya están dados de alta no han podido mandar las firmas que ya han recaudado y a muchos de ellos se les ha saturado el celular. De manera irresponsable, un alto funcionario del INE dijo que estaban dados de alta estos auxiliares, pero que no estaban haciendo nada. Lo que pasa es que no está funcionando la aplicación. Entonces, tenemos una democracia de robots, pero de robots descompuestos. Se planeó como para un país diferente que no tiene nada que ver con el nuestro. Hace poco, Aurelio Nuño, secretario de Educación y aspirante del PRI a la candidatura presidencial, dijo que él quería que México fuera como Corea del Sur. Hace unas cuantas semanas, José Antonio Mil, otro aspirante del PRI a la candidatura presidencial, secretario de Hacienda, estuvo con nosotros en el Colegio Nacional y nos dijo que su modelo para pensar en la superación de los problemas del país era la NFL, la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos. Tenemos políticos que piensan que la solución está en Corea del Sur o en la NFL. Con ese mismo criterio se ha planeado en forma totalmente discriminatoria y anticonstitucional una aplicación tecnológica que no cumple con los requisitos que tienen los ciudadanos para poder hacer uso de ella. Entonces, pedimos, exigimos que el INE cumpla con su propia normativa. Eso nos parece decisivo. Por otra parte, hemos descubierto tan solo el día de ayer que los datos que ya han sido mandados al INE se quedan en los teléfonos celulares. Es decir, que hay una violación de la privacidad de los ciudadanos. Las capturas que hacemos se mantienen en el celular. Si uno de nuestros celulares se pierde o es robado o una persona con el pretexto de recabar firmas empieza a usar la aplicación del INE va a tener en su teléfono celular un archivo de huellas digitales, firmas, datos de credencial del lector y en el caso de que tomen la fotografía, porque ese es un paso opcional, tendrá el retrato de las personas. Entonces, ahí también no se está garantizando la integridad y la privacidad de los ciudadanos. Entonces, como ven, estamos ante una chambonada mayúscula con un plazo de aquí al 8 de febrero, que es un plazo muy difícil de cumplir. El INE ha dicho una y otra vez, la aplicación está funcionando. Al día de ayer, la candidata independiente que tenía más firmas registradas, Margarita Zavala, tenía el 6% de las firmas necesarias, el 6%. Para llegar a la cita del 8 de febrero, debería tener el 16%. Es decir, que ni siquiera en el caso de la candidata que va apunteando en cuanto a recolección de firmas y que tiene todo el apoyo por ser la esposa del expresidente de la República, ha podido recabar estas firmas. Entonces, en resumen, el INE ha prometido algo que no funciona. Esta es la democracia que tenemos. Si los partidos se protegieron a sí mismos con requerimientos inmoderados y muy difíciles de cumplir, el INE está estableciendo un bloqueo tecnológico para cumplir sus propias normas. La lucha de Marichul y Patricio es la lucha contra la discriminación. Desde el momento mismo en que estamos tratando de recabar las firmas, vemos que hay discriminación. Se le negó una cuenta bancaria en HSBC por discriminación. El mismo banco que surgió con la guerra del opio como The Hong Kong Shanghai Banking Corporation, banco de traficantes, le niega la firma a una mujer indígena mexicana. Entonces, estamos ya en el proceso, dándonos cuenta que nada es más urgente que la lucha de Marichul y Patricio, porque el propio procedimiento planteado por el INE nos revela que en este país se discrimina económicamente, de género y racialmente. Lo que queremos denunciar aquí es la forma en que la propia instancia responsable ante la ley de llevar a cabo este proceso, el Instituto Nacional y Lectoral ha engañado al conjunto de la sociedad, ha violado sus propios reglamentos y ha incumplido lo que por ley está obligado a cumplir. Número uno, lo que parecía al inicio ser un listado de requerimientos técnicos para que los diversos dispositivos móviles fueran aptos para recabar el apoyo ciudadano se convirtió en una falsa guía que ha venido siendo modificada, aumentada y desmentida por la necia realidad, marcas y modelos que se supone que servirían para cumplir con tales requisitos, a la mera hora no han funcionado, haciéndose cada día más amplia la lista de lo que no sirve para recoger ese apoyo. Y quedando claro que el costo promedio de un dispositivo que sirva es de 5 mil pesos, es decir, el equivalente a un poco más de tres salarios mínimos, bueno, de tres meses de salario, tres meses. Aún así, vemos los datos que ofrece el INEGI, el 81.7% de la población empleada gana hasta tres salarios mínimos. Es de sentido común suponer que ninguna de estas personas trabajadoras va a usar todo su ingreso mensual para comprar un celular de gama media, como le llaman, que una de esas ni siquiera sirve. La peronullada tan eufóricamente difundida por los funcionarios electorales de que con 60 auxiliares serían suficientes para conseguir las más de 800 mil firmas, ya que el tiempo máximo que tardaría cada uno de ellos en recabar el apoyo de una persona sería de cuatro minutos, ha quedado como una burla de mal gusto. Se les olvidó decir que esto se desprendía de pruebas controladas que por su naturaleza no aplican para el común de las personas, en el común de los ambientes, con las habilidades tecnológicas promedio de las personas comunes, etc. Es decir, que era un estimado falso para inmensas zonas empobrecidas de las áreas urbanas, para no hablar de la casi totalidad de regiones rurales, es decir, donde vive la mayoría de la población del país. Quienes hemos logrado echar a andar la supuestamente ultramoderna, segura y democrática aplicación del INE, y hemos estado en contacto con el personal destinado para apoyo técnico para resolver cualquier duda o problema relacionada con la aplicación. Podemos afirmar que no solo no funciona, como dijo el INE, en la ría, sino que en muchos casos simplemente no funciona. Lo que en el escrito de fecha 24 de octubre de 2017, he guiado a nuestra asociación, la Comunicación Nacional de Comunicación Social del INE afirma que si en el sistema aparecen como activos, significa que ya recibieron la notificación y por tanto su ID. Por cierto, según este escrito, ya cualquiera podía capturar un apoyo en tan solo tres minutos y ya familiarizados hasta en un minuto medio. Hay un asunto más muy importante que queremos denunciar aquí, el INE está obligado por la Constitución, así como por las disposiciones propias de su tarea, a proteger los datos personales de todos y todas las ciudadanas que den su apoyo a través de la multiplicada aplicación. En la propia aplicación, así se establece, además de lo declarado por el Instituto y sus funcionarios en innumerables ocasiones, y medios de que la información de la gente se envía al INE, quedando protegida, y no quedando, por supuesto, en los dispositivos de los auxiliares. Bueno, pues no es así. Ayer en la noche, tras una serie de denuncias hechas por las y los auxiliares de Amarichuy, en el sentido de que sus teléfonos estaban empezando a fallar, que ya no podían capturar nuevos apoyos, que los ya capturados no les estaba siendo posible enviarlos al INE. Descubrimos que sobre todo esto también invió el INE, pero en este caso encubriendo en una flagrante violación a la ley y a sus obligaciones. Los datos de todos y todas las personas que han dado su apoyo, en este caso Amarichuy, se quedan en sus dispositivos móviles de los y las auxiliares. Este es un hecho demostrable, por lo menos en el caso de los que utilizan el sistema operativo Android, que son la inmensa mayoría. Todos los registros se quedan, sin importar si estos ya fueron enviados al INE desde el día 17, 18 o el 20 de octubre, o ayer. Lo que ha hecho colapsar los teléfonos sin razón aparente, pero más grave, esta información que se guarda en pequeñas carpetas que contienen la foto del frente y el revés de la credencial, un archivo con la firma y otro con la foto de la persona, si es que accedió a lo que se le tomaron, queda en los teléfonos de manera oculta, lo que no quiere decir con algún tipo de cifrado, solo no a plena vista, pero abierta. Ahora bien, ¿era y sigue siendo inevitable insistir en el uso de una aplicación con estas características? Estamos convencidos que no, y esperamos que no sea una vez más la desidia, para no decirle por su nombre, de los bolópatas del INE la que prevalezca. Marichuy y el Consejo Indígena de Gobierno han declarado enfáticamente que, como es costumbre en nuestros pueblos, rendirnos, vendernos o claudicar, no es una opción y redoblaremos esfuerzos para recabar el apoyo ciudadano requerido, para figurar como candidata independiente a la presidencia de la República en la boleta electoral del año 2018. Pero sobre todo, para ampliar y fortalecer la estructura organizativa de nuestras rayas y nuestros dolores en todo el país, para que retieble en sus centros la tierra y permita la supervivencia de los pueblos originarios y la reconstrucción de un México que ha sido intencionalmente despedazado por quienes tienen el poder. Nosotras y nosotros, como integrantes de Llegó la hora del florecimiento de los pueblos, Asociación Civil, no solo nos solidarizamos con este planteamiento, sino que lo hacemos nuestro. No nos quejamos o suplicamos que nos den otro trato. Por cierto, que una mentira que se ha generalizado es que hay un régimen de excepción hecho para menos un que consiste en recabar el apoyo ciudadano a aquel. Y eso es falso. Cualquier aspirante puede hacer uso de ley. Claro, si es que le reciben en los municipios más pobres de México. Solo exigimos que cumplan sus propias reglas, que no pongan obstáculos adicionales a la gente que busca poder hacer explícito su apoyo para que Marichuy aparezca en la boleta electoral del 2018. Que se hagan responsables de los errores e ilegalidades por haber sacado una versión demo de la aplicación y hagan de una vez su trabajo. Por nuestro lado, llamamos a la población mexicana a que se solidaricen con esta propuesta que quiere darle una oportunidad a la paz y a la vida. En este país, en numerosas ocasiones, quienes hablan de la legalidad o quienes firman acuerdos, como por ejemplo los acuerdos de San Andrés, son los primeros que no los respetan. Los acuerdos de San Andrés fueron firmados por las comunidades zapatistas pensando que se convertirían en ley. El Congreso jamás cumplió con este mandato de convertir en ley lo que ya había sido firmado por el gobierno del presidente Ernesto Cedillo. Una y otra vez, nosotros vemos que quienes promulgan la ley o quienes establecen una normativa son los primeros que no la cumplen. Y es lo que nos ha pasado justamente con el INE. Nosotros estamos actuando de buena fe. No hemos pensado esto es contra nosotros. Esto selectivamente nos quiere perjudicar exclusivamente a nosotros. Pero el principio mismo de recaudación de firmas es en su origen discriminatorio. No hacia una candidatura, sino hacia todos los mexicanos que no tienen acceso económico a estos teléfonos celulares y que además se ven impedidos tecnológicamente porque el mecanismo no funciona. Bueno, la pregunta segunda de alguna manera incluye su propia respuesta porque muy astutamente el compañero decía bueno, ¿se trata de dar a tole con el dedo? Probablemente sí porque se está ofreciendo una democracia ciudadana en donde los ciudadanos no pueden cumplir con lo que se les pide. Entonces, y aparentemente, si los ciudadanos no cumplen es que hay desidia, es que hay falta de organización, es que no puede haber estas candidaturas. Entonces, nosotros estamos luchando contra una adversidad enorme, pero confiamos en que la presión que estamos ejerciendo haga que se cambie la aplicación que hasta ahora es un demo que no ha funcionado, que se amplíe el plazo, que no solamente se incluya a 242 municipios como zonas de marginalidad, sino que se puedan hacer registros manuales en prácticamente todo el país y que además el INE se convierta en promotor también que tiene que ver con lo que había dicho la compañera antes, que el INE en promotor de lo que significan las candidaturas independientes y que facilite módulos para recabar firmas porque todos, toda la responsabilidad se le desplaza a los ciudadanos. El IFE dice esto se puede hacer con una aplicación, tú tienes que conseguir un celular, tú lo tienes que pagar, tú tienes que hacer todo y si no lo puedes es tu culpa. Entonces, ellos están forzando a que el ciudadano sea el que haga todo el proceso. Uno se pregunta ¿para qué sirve el INE al que cada año se le aumente el presupuesto y que tiene tantísima gente trabajando ahí si lo que ellos dicen es que trabaje el ciudadano y no dan los requisitos para que se trabaje? ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué le pedimos? Bueno, primero que nada esta conferencia de prensa es un punto de partida para sensibilizar a la población para darle visibilidad al problema y nosotros vamos a seguir recaudando firmas mañana tenemos planeadas una aquí en el café de Mardonio Carvallo en Mérida 132 bis en el café del maíz en la Colonia Roma muchas actividades que estamos haciendo pero lo que pedimos también es que nos ayuden a presionar al INE para que amplíe el plazo y para que cambien todas las cosas que estamos diciendo porque este acceso no es un acceso justo repito Marichuy surgió como candidata contra la discriminación y lo primero que recibe del INE es discriminación en la Comisión en la Comisión Pobede en la Comisión Gracias.